Amigos, después de una semana que se estrenó Avengers, pues por fin me fui a verla. Pues es un enredo que si uno no tiene en la memoria todo lo que ha sucedido en veintitantos películas anteriores, nadie entiende nada. La primera película, igual me van a querer matar los fans de esta saga de Vengadores. Esta se llama La Batalla Final, porque pues aquí yo creo que ya se acaba todo. Yo creo que más bien se les acabó el contrato a los artistas. Pero en fin, la primera parte de la película que dura tres horas es aburridísima. Aburridísima, no pasa nada. Y luego la segunda parte pues es medio medio. Y luego ya la tercera pues es La Batalla Final, a oscuras obviamente, para que uno no vea bien qué es lo que está pasando. Tanto personaje. ¿Se acuerdan que se habían muerto todos, la mitad de la población? Porque Thanos hizo una barbaridad en la película anterior. Bueno, pues en esta resulta que hacen algo para que regresen todos. Y entonces, pues si regresan al final así de repente, plop, 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 y van apareciendo. Y entonces ya que van apareciendo, todos empiezan a la guerra final. Y a Thanos ya lo habían matado, pero se regresa del pasado. Y llega al presente. No, no, no. Un enredo. Unas cosas muy raras. Porque de repente, en la paradoja del tiempo, que siempre hemos sabido que es una cosa muy rara. Pues yo supongo que si yo me voy al pasado, no puedo existir yo conmigo mismo. En el pasado, acá sí. Acá todos pueden existir. Y luego de repente las hermanas que, la nébula y la otra, que una era mala y que luego se volvió buena. Y las dos ahí andaban, bueno, la buena mata a la mala en el presente. Dice, ay no, bueno, pues muy raro. Y luego la otra, la que era verde, la hermana verde, pues que tenía un novio también que ahí andaba de los intergalácticos, de los guardianes. Se encuentra con él, le da una patada en los huevos, lo tira y bueno, ese es el romance que inicia. Y luego, no sabemos el futuro. Luego, de repente, el hermano de Thor se roba la gema. ¿Y qué pasó con él? No supimos. Ahí hubo una falta de continuidad de la película. En fin, vayan a verla. Vale la pena. Orinen antes de entrar a ver la película porque si no, se van a mear ahí en la butaca, ¿eh? Bueno, amigos.